Hola chicas, bienvenidas unas semanas a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas las bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos, gracias por estar un día más conmigo y en el vídeo de hoy os traigo un haul, se me han acumulado varias compritas, tengo una bolsa de primar mirad que buenas son las bolsas de primar, señores de primar, poned las bolsas de papel, muy ecológicas pero un poquito más resistentes tengo cositas de deporte, de sprinter, de la marca Didas, de la marca Puma, aunque lo tengan esta bolsa pero es de sprinter y tengo un montón de básicos porque tenía que renovar el armario de básicos, es decir, las camisetas estas finitas de algodón que de un verano para otro las acabas, pues necesitaba reponer de ese tipo de ropitas es New Yorker, que las recomiendo, mirad que bolsón, un montón, un montón, la calidad de esta tienda en relación calidad-precio y aquí tengo las cositas de sprinter, así que si no te quieres perder todas las cositas que he comprado últimamente quédate ahí donde está y como se dice, dentro vídeo bueno chicas, ¿con qué comienzo? ¿con qué comienzo? voy a dejar primar para el final porque hay cosas chulisísimas y tenéis que esperar al final para ver todo eso os voy a ir enseñando con las otras cosas que están también preciosas pero bueno, os voy a enseñar las tres cositas que tengo, tres prenditas de sprinter la verdad es que pillé ya, bueno, os voy a decir un truquito pero pillé todavía cositas en oferta, yo no sé si eran rebajas o que serían rebajas, yo creo que sí ¿qué os cuento? me cogí esta sudadera tan preciosa de aquí, de Adidas las manguitas es gris, el puñito así cerrado, el puñito de la cintura cerradito y lo único que lleva en color rosa es toda gris, excepto el Adidas en rosa costaba 35€, 35€, se me quedó en 19€, pero os tengo que decir que es talla 16 años y que de normal, pues truquito, de normal, aunque no tengas rebajas si tú te vas, hay una camiseta que sea Adidas, Puma, Loi, la marca que sea en la zona de adulto, si te vas a la zona de niña y te coges la talla 16 años que creo que es la más grande, te queda espectacular y creo que vale de 5, 7, 10€ más barato, aunque esté en temporada por ser talla de niño, así que si tienes una tallita que puedas ir a la zona de niño pues te lo aconsejo porque te ahorras unos cuantos euros así que me cogí esta sudadera pues para todos los días, para ir con la niña al cole para el parque, que todavía queda primavera y en la primavera te tienes que poner una manguita no es ni gorda gorda, ni finita, es un tejido muy bonito, muy gustoso y para eso, como veis ahora mismo, uno paquerito, una camiseta y si hace frío te plantas tu sudadera y me parece que para todos los días pues está muy bien y eso, estaba bastante rebajado, casi a la mitad luego esto si era de temporada, me gustó muchísimo porque es una camiseta de manga corta es crop top, es la talla M pero mirad que anchita y es que yo las cosas que son corta en plan crop top, necesito que sea ancho porque me gusta más, lleva en lo que es las letras bueno aquí tiene la pegatina de la M en rosa y el símbolo negro y luego trae ahí como no sé si se aprecia en grisecito, en pequeñito me gustó mucho, lo mismo para vaquerito o para pantalón de chandas para los leggings negros, me gustó un montón y pues para ir comodita me gustó bastante esta, esta sí era de talla de adulto, es la talla M y costaba, aunque pone ahí 19,99, es de temporada pero las tenían en oferta a 14,99, 5 euros más baratita así que el algodón muy gustoso, muy suavito, muy fino y genial de precio y luego lo mismo cuando fui a la zona de niños porque iba a mirar las cositas para mi gordi pero no vi nada de su talla, de la talla más pequeña me encontré esa sudadera y me encontré esta también que mirad que preciosa es, en rosa bebé trae los dos bolsillitos aquí para que metan las manos el puñito es así cortadito la cintura lo mismo, trae como más recogidito y luego trae cremallera desde arriba hasta abajo toda la sudadera, trae el puma este emplateadito y tiene capucha y esta sudadera es para la primavera me gusta muchísimo con unos vaqueritos abiertitos cuando queráis cómoda, con leggings, con lo que sea yo la verdad es que me gusta mucho hacer off y montar y arreglar yo soy o del extremo de ir en tacones y súper arreglada con mi bolso de mano y súper espectacular con vestidazos o de ir muy cómoda entre semanas voy muy cómoda con camisetas básicas soy mucho de básicos, vaqueritos, sudaderitas con leggings en plan cómoda, también porque las que tengáis que ir a un trabajo de oficina pues tendréis que ir todos los días más arregladitas pero yo para mí, cada uno adapta la ropa y las tendencias al tipo de vida que tiene y a lo que necesita y en esta ocasión pues lo mismo costaba la sudadera 30 euros se quedó en 19,95 que creo que me costó 15 y está ya 16 años, ¿vale? esto yo creo que eran ya los últimos restos de las últimas cosas que quedan ya de la rebaja, súper rebaja pero de la zona de niña y queda genial puesta así que esas tres cositas me cogí de sprinter luego vamos a pasar al bolsón de básicos de New Yorker que para los básicos recomiendo un montón esta tienda y me cogí camisetas para todos los días que de manga corta no tenía nada en el armario y ya se han metido 25, 28, 30 grados en Granada que yo no sé a dónde vamos en el mes de marzo con esta temperatura pero bueno, hace calor y es que no podéis con otra cosa que no sea esto, ¿vale? esta camiseta me costó 6,99 es negra trae las letritas así en plan como mensaje esta camiseta así tanto blanca como negra me gusta muchísimo para los vaqueritos y para las zapatillas para todos los días y el tejido es muy bueno las camisetas de New Yorker me salen muy buenas y son el tejido muy suavito y bastante bien y la talla, la M me cojo yo, ¿vale? pues esto era, fue un básico este jersey me encantó es talla L y costó 12 euros y me gustó mucho porque en tono crudo a mí este tono me flipa me encanta con los vaqueritos me parece que queda súper bonito y que pega con todo lo que más me gustó bueno, es estilita de puntos así de canales que estira lo que más me gustó es que se puede rizar y se frunce de abajo con unas cuerdecitas te lo puedes tirar o lo puedes recoger más y queda muy mono el escote nube ese detallito y la manga pues la manga larga me gustó mucho y para la primavera es un básico porque luego cuando ya empiezas a hacer calor te pones tu jersey y tus vaqueritos y tus cuñitas estas típicas en tonos beige camel y tal y van muy bien luego básicas blancas en esto no me voy a enrollar mucho porque son camisetas básicas estas salen a 3,99 de cuello de pico de algodón blanquita yo me cojo todo talla M y 3,90 que está genial para ir reponiendo luego estos tops que son como de canales a 7 euros me gustó muchísimo porque bueno, yo creo que se ve la etiqueta y le hacen estas cuerdas tan feas es cuello pico tanto por delante como por atrás no es muy largo es crop top y el tejido es canalé que estira bastante hace el escote precioso y eso pues con estos típicos pantalones y te metes tu top en negro y es que va muy bien tanto negro como blanco es un básico que tenía que renovar porque es que no tenía nada lo que se había puesto fuego lo había ido tirando 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 y tenía el armario vacío de lo que es de básico así que todo esto es blanco y negro y básico me cogí este también a 6 euros es que me parece súper barato esto si me cogí la talla S es un top lencero en negro de tirantitos que también para ir un poquito más arreglado con tus vaqueritos y tus zapatitos tu sandalia ahora para más primavera verano con tus zapatillas incluso zapatillas negras y una blazer encima va genial tiene el puntito arreglado por el encajito del filo pero son muy cómodas de llevar esta es la misma que os enseñaba antes en negro que salía a 7 euros pero en crema en blanquito lo mismo el tejido de canalé muy fresquito el tejido de punto se está llevando un montón para este primavera verano o sea es un tejido que se va a llevar un montón tejido como más abrigado en prendas más de verano es una tendencia que hay este año y luego más básica de manga larga a 6 euros cuello redondo la típica básica que ya para ponértela sola con los vaqueritos me compré en invierno pero de ponértela dentro de los jerseys como si se ponen muy feas y esta vez pues ya la he cogido nuevas para la temporada de verano esta es más para los leggies y las cosas para deporte para salir a correr para salir a andar en la talla M sale a 4 euros pero es una blanca pero más anchita y más larga para los leggies que los precios ya veis que están genial y y que la verdad es que salen bien no salen mal este me gusta mucho 7 euros y es un es un body ahí lo podéis ver para que no se te salga de dentro del vaquerito te pones tu vaquero alto detalle y me gusta mucho el escote nube tanto por delante como por detrás y el precio es que me parece genial y luego me cogí esta también que es igual que la negra pero este color burdeo me gusta muchísimo también 6 euritos la talla S y lleva el encajito pero luego la camiseta es muy fresquita muy fina y me parece que es un color que también le podemos dar mucho uso y que me gusta mucho este color vino para pues para las sandalias marroncitos tu cinturón en camel sandalias camel y vaquerito me parece que es un color que le va mucho con los tonos camel y me gusta un montón para pues también para aunque parezca un tono más de invierno pero para primavera verano me gusta muchísimo y bolsón terminado todo eran básicos pero es que me hacían mucha falta y otro día que estuve en primar me cogí este gangazo que es que lo voy a dejar para el final pero es un gangazo bueno le cogí esta camisita a mi niña está muy arrugadilla para que tengáis babies está ya 4 o 5 años pero es que queda todavía pues un par de meses o 3 para que yo le ponga esto y al ritmo que está creciendo se le queda pequeño antes de estrenarlo vale tan solo 4 euros que está genial de precio es blanquita la típica con su nudito en la cintura su bolsillito y los los bracitos así con volante me parece súper mona así que les queda un pelín grandecita de aquí de los de la sisa pero de alta si no es que le queda todo como muy rabicorto porque está súper alta está súper alta así que me traje eso luego me cogí siempre en la zona de que os voy a hacer no sé si ya ha salido o sale próximamente el vídeo de toda la zona de pues eso de cosmética de cosas de belleza de la zona de primar que está genial y grabando ese vídeo que fui a grabarlo pues me vi esta mascarilla que de vez en cuando me gusta hacerme por la noche las mascarillas este dejármela ahí pues mis 20 minutos media horita para mí y de 1 euro estaba rebajada 50 céntimos es de aceite de oliva y ya estas son las típicas mascarillas que te las pones en el rostro y te esperas tus 30 minutos y luego te las quitas y más bien que nada así que por 50 céntimos me traje esa luego no sé si lo sabéis pero han puesto en primar una zona que es todo como una colección de algodón que es todo prenda blanca de algodón 100% todo como muy natural y me encantó me encantó todo pero las tallas la S era gigante o sea las tallas venían como muy grandes las X y S estaban agotadas todas y dos S que quedaban dije me voy a poner me voy a probar porque había como un camisón para la playa o para estar por casa blanco precioso con los botoncitos en madera que me encantó había cosas de deporte pero estaba todo o sea la talla S me quedaba enorme y estaba todo como ya me hago tallo había pijama había leggis con top para el gimnasio había un montón de cosas preciosas y de esta colección me cogí el neceser este que me parece puro amor veis que pone ahí no sé si enfoca pero pone 100% algodón orgánico estos tonos para el verano me parecen súper bonitos tanto para echarte tus cuatro cosas y llevarte el neceser o para echar las cositas de la playa o para echarte tus pinturitas cuando te vas de viaje por dentro es blanquito trae su cremallera y es una bolsita muy bonita esta creo que salió a cuatro euros y me cogí la bolsita esta compañera lo mismo esta sale a tres euros y es el de la colección esta de 100% algodón orgánico que la sección la verdad es que está súper bien es una bolsita pues de tela normal de estas típicas que llevas doblas en el bolso para la compra o para cualquier cosita pero es que me pareció súper mono que ahí te echas tu móvil tus cosas porque como esto es una bolsa normal y vas con tu bolsita tu carpeta con si estás estudiando lo que sea y llevas tu bolsita y colgado en tono crema y blanquito me pareció súper útil y súper bonita y por tres euros me la quise traer si no para tenerla dobla siempre dentro del bolso para hacer la compra que luego te ves que no tienes bolsita y me pareció muy guqui y la estrella de la corona y con esto acabamos este super haul es estas preciosidades de aquí son botines mirad que taco más bonito cuadradito ancho cómodo y por delante trae su cremallerita y tiene los dedos al aire el pie lo hace súper bonito yo tengo la talla 38 había varias tallas aquí en la tienda de Granada pero esto yo supongo que habrá volado porque es que estaba ya la última rebaja de 21 euros que valía que su precio ahí lo estáis viendo 21 euros y aquí aunque no esté marcado la etiqueta roja pues se quedaron en 7 euros estaban rebajadas 7 euros y digo por 7 euros lo tengo de fondo de armario que todavía en primavera te lo puedes poner porque trae los deditos al aire por la noche y y luego en otoño y invierno también te lo puedes poner porque es que son geniales y sobre todo es que son cómodas y que hacen un pie espectacular así que no me pude resistir y dije bueno por 7 euros es que quien las deja aquí quien las deja por 7 euros y me gustaron muchísimo como quedan puestas así que les doy un 10 y este ha sido el gangazo de este haul de la tienda de Primar y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado la bolsa estoy ahí dándole a la bolsa que está empujando la bolsa que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así déjame dedito arriba que yo lo sepa ponme en comentarios que es lo que más te ha gustado de estas prenditas que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo que esta familia que ya estamos a punto de llegar a los 20.000 pues que siga creciendo que estoy muy contenta y que hacemos vídeos nuevos todas las semanas de todo de belleza de decoración de outfits de todo de lo que me pidáis escribidmelo en comentarios que yo hago un vídeo de lo que sepa story time de lo que queráis y que nos vemos en el siguiente vídeo que dedito arriba suscríbete activa la campanita y nos vemos en el siguiente os quiero mucho chao chau